bueno parceritos acá los saluda su parcero porque mañana tenemos fridel parcerito recuerden que son 200 dólares de garantizados 3 balting de 25 dólares y cuáles personas pueden participar todos parcero así no no te haya registrado en acceder con mi código el cual es cobain o con mi link de referido puedes participar pero el requisito único es que tienes que descifrar un acertijo parcero yo aprendo streaming a las 8 de la noche parcerito entonces yo todos los días también prendo desde las 8 de la mañana que juego torneos en vivo ahí en por stream juego en varias páginas pero este esta dinámica empieza a las 8 de la noche mañana parcerito bueno les voy a explicar cómo funciona esto para los nuevos que van a quieren participar y bueno si no tienes cuenta en acceder ya sabes mi código es cobain o en la descripción del vídeo dejo el link para que te pueda registrar parcerito bueno entonces la dinámica es la siguiente parceritos acá les traigo un nuevo acertijo el cual para mañana vamos a hacer como quiz preguntas de póker y el primero que conteste en el chat esa persona va a tener derecho a voltear un numerito para que puedan ver la imagen que hay un jugador de póker famoso detrás de estos números y para descifrar quién es listo entonces un ejemplo yo pregunto en el chat cuál cuántos outs tiene un agacho un parcerito dijo el primero que puso la respuesta correcta dijo que 4 esa persona pues le voy a preguntar qué numerito quiere desbloquear acá pues voy a desbloquear las esquinas que son como los los que no es no muestran mucho la imagen y dijo bueno 31 listo vuelvo y hago otra pregunta y digo cuál es la sexta jugada en el póker listo de la menor a mayor del parcerito dice color listo entonces vamos a desbloquear otra imagen otro cuadrito vamos por el momento les voy a regalar este otro y así sucesivamente vamos desbloqueando cuadro por cuadro y también les voy a regalar el 5 listo entonces para qué hago esto porque es que en mis torneos se registran más de 700 personas muchas personas que no me siguen y yo también quiero que las personas que descifren esto tengan el privilegio de registrarse de primeras para que tengan mayor probabilidad de que yo caiga en la mesa de ellos y puedan llevarse ese bautín de 25 dólares aparte pues entre menos personas hayan pues van a tener más probabilidades de entrar en premios el primero se lleva 62 dólares el segundo bueno no recuerdo cuánto se lleva el segundo pero el primero son 62 dólares y se paga hasta el puesto 10 listo entonces así sucesivamente apenas el primer jugador yo vea en el torneo que ya está registrado pienso que ya la mayoría si este jugador ya pudo descifrar qué jugador hay detrás ahí ya se para la dinámica y no se voltean más números ya cada uno tiene que esforzarse y adivinar cuál es el jugador que se esconde detrás de esta imagen parceritos bueno entonces así para que las personas que ya pudieron descifrar la imagen pues tiene privilegio que ya van a participar en el torneo quienes pueden quieren quienes pueden participar todos para cualquier persona puede participar el único requisito es que tiene que decir el acertijo tiene que descifrar el acertijo nada más parceritos el torneo es mañana a las 9 de la noche perú 10 de la noche venezuela y 11 argentina parceritos prendo a las 8 de la noche para hacer esta dinámica recuerden que yo prendo desde las 8 de la mañana estoy jugando torneos en vivo pero esta dinámica empieza a las 8 de la noche que es para el free del parcerito bueno entonces creo que ya fue muy claro para mañana ya saben parcerito los espero en streaming y nos vemos en streaming mañana parceritos 8 de la noche un abrazo chao chao no olviden dejar su like parceritos que eso me ayudan ahí con el canal no sean así